En los últimos días, una mujer de Estados Unidos ha llamado la atención de la comunidad de usarios de TikTok debido a una característica peculiar, sus impresionantemente largas uñas reales. Conocida como la señorita de las uñas, esta mujer ha sorprendido a muchos con la longitud notable de sus uñas, lo que podría hacer pensar que enfrenta dificultades en sus actividades diarias. Sin embargo, en sus videos de TikTok desmienten esta idea. A través de su perfil en la plataforma, la señorita de las uñas demuestra con habilidad que puede llevar a cabo cualquier tarea cotidiana con la misma eficiencia que cualquier otra persona, a pesar de sus uñas extraordinariamente largas. Uno de sus videos más populares muestra una técnica ingeniosa que utiliza para guardar las manos en los bolsillos. Primero dobla los dedos, desliza las uñas hacia sus brazos y luego introduce las manos en los bolsillos. Este enfoque práctico y creativo ha impresionado a los espectadores y ha contribuido a la popularidad de la señorita de las uñas en TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!